El programa de química farmacéutica de la Universidad de Icesi te invita a hacer un correcto lavado de manos. Hay que retirar todo tipo de accesorios y asegurar que el tiempo de lavado sea alrededor de 40 segundos. Para iniciar, adicionar jabón en las manos y frotarse estas entre sí. A continuación, frotar con la palma de una mano el dorso de la otra entrelazando los dedos. Ahora, frote las palmas de las manos entre sí, pero esta vez entrelace los dedos nuevamente. Restriegue el dorso de los dedos con la palma de la otra mano. Posteriormente, frotar los pulgares con la mano puesta con movimientos rotatorios. Después, frótase la punta de los dedos con la palma de la otra mano. Enjuague con abundante agua, seque preferiblemente con toallas de un solo uso, cerrar la llave de agua con esta misma y por último, arrojar a la basura. Si no cuentas con agua y jabón, te recomendamos usar productos de higiene personal que contengan un porcentaje mayor al 70% de alcohol, como lo es un gel antibacterial. Recuerda que el proceso es el mismo que en el lavado de manos. Frotar palma con palma, dorso con palma, palma con palma nuevamente entrelazando los dedos, los conocidos candados en ambas manos, frotar los pulgares con movimientos rotatorios y finalmente la punta de los dedos con palmas de ambas manos. Así aseguras una correcta higienización con la cual proteges tu salud. Universidad y CESI. Universidad y CESI. Universidad de 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 CESI.